21 puntos en 13 partidos se registra el municipal Pérez Celedón en el campeonato de verano, quedando a solo 3 de igualar la cantidad de unidades que hicieron en todo el torneo anterior cuando en los 22 partidos solo sumaron 24 unidades. A estas alturas los de Yacone ya empataron la cantidad de partidos que ganaron en todo el campeonato anterior. Los 21 puntos los tienen en puestos de clasificación a solo 4 unidades del líder. Esta versión de los Guerreros del Sur es la mejor de los últimos campeonatos. Después de su victoria en Liberia, los generaleños entrenaron este jueves en La Pampa, para luego regresar al Valle del General y el sábado volver a viajar para enfrentar el domingo a Belén en el Coyella Fonseca. Estamos muy unidos, en ese aspecto no tengo ningún tipo de queja contra la junta directiva que se está portando muy bien en cuanto a las condiciones que nos está dando y los jugadores, bueno, gracias a Dios están respondiendo en la cancha. Los primeros cinco puestos del verano están con Limón en primera posición con 24 puntos. San Carlos, Zapriza y Pérez Celedón tienen 21 y el Santos es quinto con 20.